Hemos llegado hasta Billing, que yo te decía que es la parte donde puedes configurar los pagos con ManyChat, bueno los pagos que tú le haces a ManyChat para subirte al plan aquí puedes hacer upgrade to pro y pagar para que tu plan empiece a ser pro, acá en esta parte después de los pagos está el Handover, este Handover es una configuración que te permite ver establecer qué aplicación, desde acá lo que puedes hacer es establecer qué aplicación puede, tiene permiso para responder en el live chat de la página, en el chat en vivo de la página, entonces acá puedes decirle que ManyChat o que el Page Inmush, igual así no tú, así tú le configuras acá lo que va a pasar es que por ManyChat no vas a poder atender en vivo, uno te va a dar la opción, si dejas ManyChat, pues vas a poder atender por ManyChat y si quieres contestar por el inbox de la página también esta ventana funcionará más, esto sólo es como útil en el caso que tengas más de una aplicación instalada, más de un bot, si tuviera otro bot instalado y dices no, espérate, yo quiero que el otro bot sea en el que pueda atender los chats en vivo, entonces acá puedes decirle el rol protocolo, esto se puede configurar desde adentro de la página y lo que dice es cómo las aplicaciones que están conectadas a la página, en qué orden toman las conversaciones, pero de manera automática, entonces esto viene por defecto pero hay veces uno por allá dentro de la página hace la configuración, desconfigura y luego tiene problemas de que todos los mensajes se le van a don, a la bandeja de don, tengo un video en el que te explico también esto, te dejo pero te lo voy a dejar por acá porque eso se configura en lo que se llama Handover, viene toda la parte de API, API acá es donde puedes generar un API para conectar otras aplicaciones, integrar con otras aplicaciones que no trae ahora mismo, no se pueden integrar dentro de integraciones que tenemos que estaríamos por acá arriba, entonces tengo que integrar un API para poder integrar, esto solo funciona en el plan pro, tiene la parte de apps, es que ManyChat tiene una tienda de apps en la que tú puedes encontrar aplicaciones para diferentes cosas, hoy en día hay como unas 30 pero va a seguir creciendo esta tienda de aplicaciones, acá puedes escoger aplicaciones como Botsheets, que es una aplicación que te permite administrar tu voz desde una Google Sheet, una hoja de cálculo de Google, también tengo un tutorial, una serie de tutoriales, te voy a dejar por acá el enlace en link por acá abajo para que lo veas si lo quieres ver, básicamente es para la versión Pro pero te puede servir, templates instalados o plantillas, básicamente muchas veces nosotros como que tomamos una plantilla de otro o alguien nos vende una plantilla o utilizamos una plantilla que mismo ManyChat nos ofrece, pues acá nos va a decir las templates, las plantillas que tenemos instaladas, esto no tiene ninguna, por eso no aparece ninguna plantilla ahí instalada y finalmente esto que dice logs, lo que nos muestra es si han habido errores al conectar ManyChat con la página, esto es bueno mirarlo porque hay veces hay errores de conexión entre ManyChat y la página y acá nos está mostrando el error acá en esta parte y no lo hemos arreglado, entonces por eso no está funcionando bien el bot, cómo se hace, muchas veces refrescando permisos no más funciona y esta es toda la parte de la interfaz de ManyChat, espero que te haya servido, en últimas queda hablar acá de las templates, acá en esta parte de diferenciales configuraciones, acá puedo ir a buscar plantillas que yo quiera usar, hay unas para bots en pro, otras para bots en free, puedo escoger una plantilla que me sirva e instalarla y simplemente modificarle lo que yo quiera. Hemos llegado al final de esta serie de tutoriales y cuando empezamos te dije que no conocer la interfaz de una herramienta como ManyChat es como no conocer un lugar donde estás, puede haber muchas cosas, pueden haber cosas que te pueden gustar, que te pueden servir pero no sabes, entonces así estén ahí al lado no las vas a encontrar, por eso ojalá y te hayan visto todos los videos, si no los has visto, si te estás viendo solamente este, pues te recomiendo que vayas atrás porque hay siete videos en los que te llevo paso a paso, te muestro rápidamente la interfaz de many chat y que puedes encontrar en cada parte, lo siguiente que te quiero comentar, te quiero compartir es que estoy muy emocionado porque he sacado mi guía, mi guía gratis de inicio en ManyChat, te enseño a crear tu bot, te doy los pasos para crear un bot funcional para tu negocio, obviamente no me centro en ningún tipo de negocio en especial, pero la idea no es esa, la idea es darte las bases para que tú comprendas los principios y de ahí puedas tener un bot que le funcione a tu negocio, así que descárgala por acá abajo, te dejo el enlace para que la descargues, también te dejo el enlace para que veas mis tutoriales de manera organizada, ahí puedes tomar los tutoriales de cada herramienta que te aconsejo instalar, bueno usar en ManyChat, en la guía también te voy a dejar enlaces a los tutoriales, te voy a decir mire puedes utilizar esta herramienta, este es el enlace para que te veas el tutorial, entonces no te olvides, tanto el curso gratis como la guía están acá abajo los enlaces, te lo entrego con mi bot, ambos, lo siguiente, te espero en mi grupo de Facebook, allá puedes hacer tus preguntas, puedes compartir con más gente que está en el mundo de los chatbots, puedes compartirnos lo que estás haciendo tú también, y lo otro, te espero en Instagram, allá estoy haciendo historias seguidas en las que comparto nuevas integraciones, nuevas pruebas que estoy haciendo con los chatbots, y si hay algún problema nuevo, si hay algún desafío nuevo que se está enfrentando tanto en ManyChat como pronto en la plataforma de Facebook, ya que ManyChat está pegado a la plataforma de Facebook, pues allá lo vas a ver, así que por allá te espero, arroba alvaropatinov es mi perfil de Instagram, te espero allá comentando, te espero allá haciendo parte de la conversación, no olvides que te habló Álvaro Patiño, nos vemos en una próxima oportunidad.